El presidente Enrique Peña Nieto entregó las instalaciones de la Tercera Brigada de la Policía Militar, el SAUS, y su unidad habitacional, cumpliendo así con su último compromiso en materia de infraestructura militar y naval. Afirmó que para lograr una mejor nación es fundamental y necesaria la labor diaria y comprometida de todos los elementos de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han contribuido con su labor diaria a la tranquilidad y la seguridad de las familias sinaloenses. Ha sido fundamental en este empeño contar con el honor y la lealtad de la Policía Militar, que ha sumado esfuerzos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para preservar el Estado de Derecho y la seguridad pública. Con valentía, arrojo y compromiso con nuestra nación, la Policía Militar vela por la tranquilidad de las familias mexicanas en los lugares donde más se necesita. Por ello, me da gusto hacer entrega de estas nuevas instalaciones para la Tercera Brigada de la Policía Militar. Su estancia en esta región contribuirá a que los sinaloenses y duranguenses puedan vivir seguros en sus hogares, sus escuelas y sus centros de trabajo. A todos ustedes, policías militares, a sus cónyuges y a sus hijas e hijos, muchas felicidades e invariablemente toda mi gratitud.